En TV Sur Canal queremos que usted mientras está en casa aproveche para hacer ejercicios y se mantenga saludable. Por esa razón tenemos el programa Quédese en Casa con Pasión y Ritmo, para que usted haga Zumba con la guía de la instructora Erika Ceciliano. Yo soy instructora de Zumba desde hace ya seis años, yo inicié por ahí en el 2013, en el 2014 me certifique. A raíz de todo lo que ha pasado actualmente, lo que el país vive y el mundo actual, nos centró la idea de llevarle ejercicios a las casas, ¿verdad? ¿Y qué forma más bonita de hacerlo? Que por la vía digital, ya sea por el tele, por la página, hasta por el Facebook, ¿verdad? Entonces fue una iniciativa muy bonita, que gracias a Dios ustedes nos apoyaron desde el inicio y estuvieron atentos a todas las loqueras que hemos hecho aquí en el canal. El horario es de lunes a viernes a las nueve de la mañana y a las cuatro de la tarde, mientras que los sábados y domingos a las nueve de la mañana. Sabemos que muchos tenemos una rutina diaria, ¿verdad? De que vamos al gimnasio, de que íbamos a hacer cualquier actividad física, salíamos a correr, andar en bici. Y por lo que ha pasado, ¿verdad? Que quedémonos en casa, se creó la iniciativa de llegar nosotros hacia ustedes y exactamente evitar el sedentarismo para así evitar lo que es la obesidad y enfermedades cardiovasculares, que es en realidad lo que estamos previniendo con un tipo de ejercicio cardiovascular, ¿verdad? ¿Qué se necesita para seguirnos en estas clases? Tenis. Es más, ni tenis, porque a alguna gente le molesta las tenis. Simple y sencillamente un espacio, corran los sillones, una botellita de agua, un pañito y disfrutar. Porque así se trata la vida, hay que disfrutar los pequeños momentos y esto es una forma de hacerlo y hacer salud para uno mismo. La invitación está hecha. Los espero a todos que nos sintonicen todos los días por Canal 14, tenemos cobertura nacional, cualquier consulta, ahí nos escriben, estamos para servirle de mi parte, espero que les haya gustado, cualquier comentario, un like y nos vemos pronto. Más bien, muchas gracias a ustedes por estar aquí presentes para nosotros. Hasta pronto, nos vemos.